Sánchez está directamente rabiando, está directamente envilecido, ha entrado en cólera. Esa es la situación de Pedro Sánchez después de que saliera a la palestra el nombre de Begoña Gómez. Las fuentes nos hablan directamente que Pedro Sánchez ahora mismo está en una situación de un estrés constante, de una situación límite. Y muchos están preocupados porque ven que en esta ocasión el manual de la resistencia no le va a salir bien. El rescate de Europa después de que Globalia patrocinara a Begoña Gómez es un escándalo sin precedente. Lo voy a repetir. Globalia patrocinó a Begoña Gómez, mujer del presidente del Reino de España. Poco después se produce un rescate. Begoña Gómez se reúne con el CEO de Globalia, con el comisionista del caso Coldo que ha sido detenido. Poco después se produce un rescate y un escándalo sin precedentes. Pero ahora salen nuevas informaciones. Begoña Gómez tuvo dos encuentros secretos con el consejero delegado de Globalia en medio del rescate. No solo Globalia patrocinó a Begoña Gómez, sino que en medio del rescate Begoña Gómez se reúne en secreto con la empresa rescatada. Y para colmo de colmos, amigos, ¿saben ustedes quién aprueba el rescate y no se inhibe en el consejo de ministros? Pedro Sánchez. Por eso decimos, o hoy titulamos el programa, Begoña Gómez, el ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. Pedro Sánchez no podría haber presidido, no tendría que haber presidido ese consejo de ministros. No solo porque la ley se lo prohíbe, ya que tiene intereses subcruzados. No solo porque la empresa rescatada ha sido la que ha patrocinado a su mujer, sino, además, como todo indica, porque ha habido hasta reuniones secretas que seguramente él ha tenido con la empresa rescatada. Pero, vamos a más. ¿Cómo la trama que negoció el rescate de Aero Europa antes negoció el rescate, la trama de Coldo, antes de saber la asistencia de fondos del SEPI? Y, se lo repito, ¿cómo el comisionista que enlaza con la trama Coldo, con la trama Ábalos, con la trama en general de las mascarillas que afecta a todo el gobierno del Partido Socialista, ese que le ficharon para, le dieron, le iban a dar 5 millones de euros, sí era capaz de recuperar los 200 millones de dólares que el gobierno de Venezuela retenía? Para eso, supuestamente, tendría que utilizar su influencia dentro del gobierno, y, cómo no, su influencia con el señor Zapatero. Pues, este tipo, ¿cómo era posible que renegociara el rescate de Aero Europa sin saber que existía un fondo del SEPI? Pues, todo el mundo se pregunta, en el sector empresarial, que si sabía que iba a producirse un rescate, no lo podría saber en marzo. Porque fue en abril, cuando la Comisión Europea aprobó sus conducciones para todo el continente. Pero antes de marzo, era imposible que alguien conociese su existencia, si es que no tenía información de las más altas esferas del gobierno. ¿Cómo el comisionista del caso CODLO pudo negociar el rescate de Aero Europa cuando ni siquiera que se había de la asistencia de los fondos SEPI? ¿Quién de las altas esferas del gobierno le dio esa información al comisionista para empezar a negociar un rescate que, en principio, no existía? Y claro, aquí entra en juego la mujer del presidente del gobierno. Porque si el comisionista se reunía con el CEO de Globaria o Aero Europa y se reunía los tres a la vez con la mujer del presidente, pues yo creo que blanco y en botella es leche. ¿Me entienden ustedes lo que estoy diciendo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El rescate se negocia antes de que nadie sepa que hay fondos para ese rescate. Utilizando información privilegiada de las altas esferas del gobierno. Y hay que recordar que tanto el comisionista del caso CODLO como la señora Begoña Gómez como el CEO de Aero Europa se reunieron en varias ocasiones. Y para colmo, las visitas secretas. Las visitas secretitas de Begoña Gómez al CEO de Europa. ¿Saben ustedes a qué me huele esto? ¿A qué me huele si hubiera justicia en España? Me huele a carne de banquillo. A carne de banquillo. Y esto es una bomba de relojería que le va a explotar al matrimonio Gómez Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañen esos que tienen tantos pisos y luego hablan de pobres y de proletariado. Que no, que no. Señora Gómez, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.